Bueno, básicamente la GOCA es un encuentro, un encuentro de gobiernos y de empresas donde se pueden generar grandes intereses y donde se generan grandes proyectos. Y el que la primera conferencia de offset en Latinoamérica no haya sido ni en Brasil, ni en Chile, sino en Colombia, pues dice mucho de cuál es la actitud que tienen las grandes empresas frente al desarrollo de la política en Colombia. Los offsets son una manera de conseguir tecnologías, una manera de conseguir también información sobre procesos, sobre cómo hacer negocios en este ambiente que incluye no solamente la industria de defensa, pero también los beneficios para la industria civil. Estamos haciendo, sacando provecho de lo que los países europeos, Estados Unidos, lo hacen desde los 70 y los 80, que es este sistema de compensación industrial. Y los países emergentes quieren desarrollar sus políticas de compensaciones industriales porque es una manera de compensar el esfuerzo que hacen los contribuyentes, de tal manera que la sociedad vea el gasto en defensa como algo que es positivo para el conjunto de la sociedad. Así que estamos aquí en parte por eso, para empezar a delinear o seguir delineando un esquema formal de implementación de una política de offset. Colombia efectivamente es un referente regional por la experiencia que tiene y por eso es que estamos en contacto con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa de Colombia nos está apoyando para poder empezar a implementar nuestra política de offset en Argentina, que esperemos esté vigente en una primera etapa en los próximos meses. El Ministerio de Defensa de Colombia ha sido un encuentro increíble y increíble. Nosotros estamos muy contentos, es hermoso, es hermoso, cada parte del detalle ha sido atendido, desde la belleza de la sala, hasta el hecho de que el Ministerio vino, hasta el hecho de que hemos tenido delegaciones durante Sudamérica, es muy impresionante. Nuestros delegados están muy impresionados y estamos muy contentos de que llegamos a Colombia. Gracias por ver el video.